¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, realizó una transacción bancaria totalmente 100% verificada, donde realizó esa retirada de capital y bueno, pues aquí podéis observar el gran beneficio que ha obtenido a través de este software y en estos 30 días de reto. Bien, nos ofrece también unas opiniones de usuarios, pero nos ofrece quién es el fundador de este software 30D. Bien, si observáis aquí, se llama Rodrigo Arevalo. ¿Vale? Una persona que nos asegura, pues directamente en el desafío, simplemente que vais a ganar ya 1000$ por participar, es decir, tenéis ya garantizados 1000$ totalmente gratis. Y encima, pues, si no ganas los 30.000 en los próximos 30 días, pues eso te va a pagar esos 1000$ del bolsillo. Eso sí, cuando tú accedes a este software te piden 250€ o dólares para empezar a operar con ellos. Bien, un desafío de 30 días, un desafío en el cual, pues nos van a asegurar 1000$ o nos van a asegurar 30.000$. Y bueno, es bastante curioso porque hace más o menos también un año desvelamos en este mismo canal un software que se llamaba Dinero en 30 días. ¿Vale? Otro software que nos aseguraba también montón de dinero en 30 días. Y bueno, pues aquí tenéis ahora a otro software que nos asegura también en 30 días muchísimo beneficio. Pero bien, esto es estafa. ¿Por qué? Porque este creador es totalmente mentira. ¿Vale? Este creador es simplemente una imagen recortada de otros portales de información pero os vamos a decir por qué este creador no existe. Y por qué esto es, evidentemente, al no existir es estafa. Bien, si os fijáis, en este portal en español nos aparece que Rodrigo Arevalo, ¿vale? Es el creador de 30 Day Chayent. Vale, si nos vamos a la extensión en inglés, ¿vale? Quitándole el barra es. ¿Qué nos aparece aquí? Nos aparece la misma imagen, pero no se llama ahora Rodrigo, ¿vale? Se llama Joey Altair, ¿vale? Si os fijáis aquí, ¿vale? El vídeo, ¿vale? Es decir, la opinión, el testimonio que nos ofrece es totalmente en inglés y aquí nos aparece una persona en español. Evidentemente, esto, como se ha desvelado en este canal, muchas veces son personas que tú les puedes contratar y te realizan cualquier testimonio de la magnitud que tú desees para hacer marketing a una empresa que quieres hacer otro tipo de publicidad y, bueno, pues aquí tienes que a 30 Day Chayent, lo único que hacen es ponen otro vídeo totalmente en inglés, ¿vale? Y se inventan directamente el nombre, en Altair, y aquí, fijaros la firma que tiene, y aquí directamente, pues, en español, Rodrigo Arevalo, eso lo inventan totalmente y eso todo lo creamos. Estamos ante la misma web, ante el mismo software, pero cambiado directamente el idioma, ¿vale? Y lo que no puede ser, evidentemente, es que un sistema que se llame exactamente igual y que sean los mismos creadores tenga distinto fundador dependiendo del idioma. Evidentemente, es totalmente fraude lo que estamos observando aquí. Con lo cual, si habéis caído o habéis topado con este sistema y, bueno, gracias a nosotros os hemos ayudado y ha declarado como estafa, se agradece un like, ¿vale? Debido a ello, os vamos ahora a recomendar un camino correcto donde podéis evitar todo este tipo de softwares automáticos donde se aseguran mil dólares regalados o treinta mil dólares. ¿Cómo? En la descripción del vídeo tenéis cómo acceder a una comunidad social trading, donde vosotros mismos, con personas reales que son traders expertos, podéis copiar y beneficiaros o aprender de todas las señales emitidas a través de un chat, ¿vale? Vosotros podéis acceder a los chats de sesiones en vivo que tienen esos traders, seleccionarlos y seguiré las sesiones dependiendo el horario que vosotros deseáis. Con lo cual, en la descripción del vídeo tenéis cómo acceder a esa comunidad de social trading. Aparte, en este canal, pues tenéis vídeos de resultados que estamos obteniendo en esa comunidad de social trading. El día de mañana puede ser otra comunidad de social trading, pero bueno, publicaremos poco a poco vídeos viendo un poquito la transparencia. Y arriba a la derecha os sale ahora mismo un vídeo de unos resultados que hemos obtenido en las anteriores semanas. Y lo dicho, mucho cuidado con este tipo de softwares. Y si deseáis más información sobre este sistema, en la descripción del vídeo, aparte de cómo acceder a una comunidad social trading totalmente lícita, tenéis también ahí nuestro portal web donde diariamente desvelamos tanto brokers, software automáticos, todo sistema, todo servicio enfocado al trading, ¿vale? Se agradece un like si os ha gustado este vídeo. No os olvidéis suscribiros al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!